Desde su niñez, Ángeles Santiago Dionisio ha estado unida con las corrientes de la izquierda, ya que a la par de su hermano, el luchador social Octaviano Santiago Dionisio, quien fue un hombre integral de izquierda que luchó por la justicia social y la defensa de los derechos de los campesinos, los indígenas y los pobres de Guerrero, y que se unió al Partido de los Pobres que lideró el profesor Lucio Cabañas Barrientos y después fue fundador del PRD, respaldando a Cuauhtémoc Cárdenas y al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. De profesión maestra, Ángeles Santiago Dionisio ha estado participando en los movimientos sociales del municipio de Atoyac de Álvarez. Uno de los acontecimientos que marcó su vida fue el 18 de mayo de 1967, cuando fueron asesinadas varias personas que participaban en una protesta con el profesor Lucio Cabañas Barrientos en la plaza de Atoyac. Antes de los disparos, Ángeles Santiago Dionisio fue designada por su maestro de la escuela primaria para que fuera a invitar a Lucio Cabañas a una celebración por el Día del Maestro. Ahí fue donde dialogó con él, siendo la última vez que lo vio antes del inicio de la guerrilla. Siendo yo una niña, me tocó la masacre del 18 de mayo. Quiero decir que había un problema en mi escuela. Yo tenía 13 años y cuando Lucio Cabañas daba clases en la Modesto Alarcón, una escuela federal. Yo estudié en la Juan Álvarez Escuela del Estado. Ese día 18 de mayo íbamos a festejarle a los maestros por su día y Lucio fue a apoyar el movimiento. Lucio trabajaba en la Modesto Alarcón. En ese momento, eran como las 8 de la mañana, yo ya había visto que había policía estatal, pura gente escogida, gente alta. Yo llegué, me metí a la escuela, pero ya pensando en que íbamos a festejarles a festejarles a los maestros. Pero yo ya veía en el Zócalo y Lucio estaba hablando en el Zócalo. Y me dice, yo era del comité de alumnos y festejamos, fuimos, le dije al maestro que íbamos a ir a traer una bocina para hacerle un programa. Y me dice, Ángeles, ve a invitar a Lucio, dile que venga al programa y a comer. Entonces le dije, maestro Lucio, y me toca la cabeza el maestro. Dice, dime, le dije, maestro, lo vengo a invitar. Dice, mira, me llaman cuando, cuando ya vaya a empezar el programa. Le digo, sí, maestro, vamos a ir a traer la bocina. Y le dije, y de aquí la vamos a instalar. Está bien, me vienen a traer, porque él estaba en el Zócalo y pues mi escuela ahí, la Juan Álvarez. Entonces nos fuimos con mi amiga y mero enfrente de donde habíamos platicado con el profesor Lucio. Iba y venía yo con mi bocina y la compañera el cerebro y se soltó la balacera. Ya de ahí me metieron a una casa o no sé si por instinto. Yo me encontré adentro de una casa de ahí cerca del Zócalo y ya después salimos, pero había ya los muertos. Me tocó ver siendo una niña de 13 años, ver cómo se le movía su bebé a doña Isabel. Entonces, desde ahí, este coraje que me dio por ver estas injusticias, ¿no? El único delito era exigir justicia porque había una corrupción. Y ya de ahí, esa comida, me acuerdo, mataron al papá de mi maestro, don Arcadio. Don Arcadio fue masacrado ahí y les dije, ¿saben qué? Este, este, esta comida la vamos a llevar al velorio del papá del maestro. ¿Qué les parece? Me dieron, sí, allá llevamos la comida que iba a hacer para el festejo de los maestros, se repartió ahí. Y pues ver todo eso, ¿no? Ver, este, todos los, este, cómo iban las cajas se fueron, se concentraron todos los que cayeron. Cuando el sepelio iban las cajas juntas de los cinco, no me acuerdo, cinco o seis. Y, este, lo fuimos a sepultar. Entonces, todo esto que viví, pues, es doloroso. Después se viene la represión. A mi hermano Octaviano lo torturaron, le rajaron sus partes. Mi hermana tenía tres meses de aliviada de su bebé y se la llevaron. Mi hermano, otro hermano, estaba estudiando ingeniería en Iguala. Él quería ser ingeniero agrónomo. Y por ser hermano de Octaviano, también lo persiguieron. Mi hermano perdió sus estudios. Y se fue con esa ilusión de que él quería ser ingeniero. Y murió. Entró mucha depresión. Todo eso que sufrimos. Y aquí estamos de pie. No nos rajamos. El único delito de exigir justicia para los pueblos que tengan una vida digna. Son cientos de desaparecidos que por el único delito de exigir justicia. Por eso yo ando aquí. Porque vengo de ese estirpe del profesor Lucio Cabañas y de Octaviano Santiago Dionisio, que es mi hermano. De eso vengo. A los luchadores sociales y a la verdadera izquierda les ha costado muy caro el triunfo del movimiento de regeneración nacional, mencionó Santiago Dionisio, ya que atrás han quedado las vidas de muchos dirigentes, así como la permanente lucha de familias que les han desaparecido a uno de sus integrantes. No fue fácil la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder y se debe de reflexionar para no regresar a los gobiernos pasados. Lamentó que el PRD no ha sabido valorar ni reconocer los movimientos y luchas de la gente que ha dado su vida en los movimientos sociales y de verdadera izquierda. Salió muy caro. Salió caro por los cientos de campesinos que tenemos muertos, desaparecidos. Entonces Andrés Manuel, si no, yo creo que hoy estamos recogiendo frutos porque todo lo que está haciendo nuestro presidente, pues que nunca se había visto, el quitarle la pensión a los presidentes para dársela al pueblo. Creo que esto pues nos costó caro, por supuesto que nos costó caro, pero el cambio se está viendo. Yo creo que la gente ya será muy tonta pues, que quiera que regresen los otros que estuvieron en el poder y que dejaron al país en la peor miseria. Yo creo que la gente debe de reflexionar, que vean que no fue fácil para que llegara Andrés Manuel al poder y que vean lo que nos ha costado, las luchas que hemos dado para tener este gobierno que está beneficiando a mucha gente. Ahora, pues el PRD está con la derecha, está con el PRI, con el PAN. Usted pues lo ha mencionado, mucha gente perdió la vida en esas luchas. ¿Cómo ve usted pues esta representación del PRD? Ya no hay nada de PRD, yo creo que ya quedarían unos cuantos, son contados ya los que están, nos confiamos todos y la mayoría que estamos en Morena, porque estoy afiliada, aquí tengo mi documento, se los voy a mostrar, se los voy a mostrar donde estoy afiliada a Morena y este, pues no había otro partido. Te quiero decir que nosotros queríamos que alguien encabezara, llegar a alguien que le hiciera frente al PRI. Cuando nos dimos cuenta que Cuauhtémoc Cárdenas hace un grupo con Efigenia y Muñoz Ledo, nos dio mucho gusto, nos dio gusto porque decíamos ya tenemos con quién vamos a encabezar esta lucha y enfrentarla, porque ya ya Lucio pues había estado muerto, ¿no? Ya, ya no teníamos. Pero cuando este, se desprende del PRI Cuauhtémoc Cárdenas, nos dio gusto a muchos luchadores sociales. Y ya de ahí, pues este, empezamos, se formó el Frente Cardenista, de ahí que se necesitaba este, el partido, fui militante, simpatizante del Partido Comunista y ya después estaba, el partido tenía que ceder para que se registrara el partido del PRD y ya fue que la mayoría estábamos, los que están en Morena, la mayoría estábamos en el PRD. Después el PRD se cochinó y renunciamos muchos. Yo renuncié, como muchos que renunciaron, me afilé a Morena. En referencia a quien es la precandidata única de Morena, Claudia Sheinbaupardo, Santiago Dionisio mencionó que es la persona que representa la lucha de la izquierda, además de que ya tiene la experiencia de haber gobernado la Ciudad de México y con una trayectoria de lucha desde los movimientos estudiantiles y del caminar junto a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo creo que Claudia es la futura presidenta de nuestro país. Yo sí lo veo y lo veo por la gente, lo veo en todas las encuestas, veo la efervescencia en los estados donde se presenta la efervescencia de la gente apoyando a Claudia. Por eso yo no tengo duda alguna. Yo creo que si ya ves en América Latina varias mujeres han sido presidentas de la República. En Chile ya fue una mujer presidenta en otros países. En Argentina otra presidenta mujer. Entonces, ¿por qué no en México? ¿Por qué no? Yo creo que es el momento de las mujeres. Es el momento que se le dé la oportunidad a una mujer y más, que es conocida ya por su experiencia, que lo ha demostrado en el gobierno de la Ciudad de México. No hay duda alguna. Ángeles Santiago mencionó que en América Latina ya han gobernado varias mujeres y su trabajo ha sido destacado, por lo que dijo que es el tiempo de las mujeres y que México está preparado para el gobierno de la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta de la República. Con imágenes de Gustavo Miguel Mellín para CN6 Noticias informó Servando Mellín.